Hola amigos de Optimus Informativo, nos encontramos en lo que es el Instituto Tecnológico de Matamoros, hasta donde están llegando pues una considerable cantidad de ciudadanos para participar en esta jornada de vacunación anti-COVID, de lo que es mayor de 18 años y más, y personas rezagadas que no han recibido ninguna dosis. Muy bien, estos están participando aquí en Matamoros, desde temprana hora hay gente que ha llegado aquí para participar y recibir lo que es esta primera dosis de la marca AstraZeneca. Se han formado dos filas, una donde están, lo que son aquellos adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, y por el otro lado son personas mayores de 18 años que no tienen problemas de movilidad, están llegando aquí a participar en esta jornada. ¿Qué se estará realizando? Esta jornada se está realizando lo que es de este miércoles al viernes aquí en Matamoros, lo que es la única sede es este plantel, lo que es el tecnológico de Matamoros. También están llegando gente a preguntar por lo que es vacunación a jovencitos de 15 a 17 años, a 18 años. Recuerden que este programa todavía no se implementa aquí en Matamoros, están lo que son mayores de 18 años y más. Aquí están ya gente llegando a preguntar. Aquellas personas que cuentan ya con una dosis, pues estos son canalizados para que acudan aquí el próximo viernes y puedan recibir información sobre si ya la dosis puede ser autorizada o no. Hay que recordar que es AstraZeneca y hay gente que ya recibió una primera dosis, pero de otras marcas. Hay que ver si estas pueden ser combinadas o se van a tener que esperar a recibir otra dosis. Aquí la gente está llegando, pero en mano se puede ver, desde muy temprana hora están en unas filas muy largas. Se pueden considerar el número que está asistiendo este miércoles aquí al tecnológico de Matamoros. Están personal, lo que son servidores de la nación, están auxiliando y orientando, despejando todas las dudas a quienes están llegando aquí a preguntar si pueden recibir la dosis y si son aplicables para ser inmunizados. Aquí hay personal y tanto de la policía estatal como elementos de tránsito manejando el operativo de seguridad para garantizar la integridad de quienes están llegando aquí al tecnológico de Matamoros. Bien, este programa tiene pocos minutos de haber arrancado aquí en Matamoros. La única sede es este plantel, tecnológico de Matamoros, recorrido bien, y estará aplicándose de 8 de la mañana a 6 de la tarde aquí en esta sede. La única sede está realizándose esta jornada de obtención para personas rezagadas de mayores de 18 años. ¡Gracias! ¡Gracias!